Tengo que sentarme. Angela. Sí, Warren. Sí. Lo siento mucho. Tenía que sentarme. No, no se fijen. Pueden apagar la chimenea. Sumo como cerdo. Muy bien, hombrecito. Tendremos un fin de semana de diversión por delante. Mañana temprano hay jazz en el mercado. Luego pasarán un retrato íntimo de Sandra Bullock y mañana en la noche hay improvisaciones.